Cuando tú estás conmigo Y siento que te amo mucho más Porque te quiero, porque te tengo junto a mí Mi vida te necesito Este es mi grito que todo el mundo quiere oír Te quiero y desespero Mi vida no importa si en algún momento me faltarás tú Cuando tú estás conmigo No me importa nada más Si esto produce mi grata que me hace suspirar Miro el cielo azul y siento que te amo mucho más Porque te quiero, porque te tengo junto a mí Mi vida te necesito Este es mi grito que todo el mundo quiere oír Te quiero y desespero Mi vida no importa si en algún momento me faltarás tú Que te quiero y desespero